Jóvenes de a partir de los... en un principio de 14 a 24 años, pero va en función de la demanda del lugar. En este caso, por ejemplo, hay adolescentes, pero también hay gente mayor, hay gente adulta. Tiene mucho de estrategia y mucho de táctica poder hacer que jóvenes con los que nosotros trabajamos se acerquen a espacios como el SACUDE o a espacios de educación formal. Nosotros creemos que el espacio de fortalecimiento tiene esa alternativa, que es algo nuevo y que tiene distintas estrategias que superan o amplían el espacio escolar tradicional. Por jóvenes en red, que andaban así por barrio y eso, buscando jóvenes y todo eso para retomar algún estudio si querían o algo. Y yo hablé justo con uno de ellos y les dije que quería retomar este estudio. Por parte de jóvenes en red, vinieron acá a mi casa, me dijeron si no las acompañaba hasta ahí, hasta el SACUDE. Y fui y me presentaron a la maestra y después empecé a ir. Iba tres veces por semana y después fui a tener familia. Para mí fue bastante bien, lo único que no podía venir mucho por problemas de mi familia, que tenían la enfermedad y eso. Por eso no podía venir mucho, pero después lo más bien. Fui con la maestra y al SACUDE y me agarró embarazada. Nayeli de seis, Alecí de cinco, Tiago de tres, Jocelyn de un año y medio y Dilan de siete meses. Sí, invitando más chicos, como lo están haciendo ahora, pero un poco más o garnizar más. Y nada, yo les digo que si son gurises y no tienen hijos, no tienen ningún problema, que vayan a estudiar, si no va a hacer nada durante el tiempo. Que vayan a estudiar y por lo menos aprenden algo. Que retomen porque este curso es buenísimo para hacer todo lo que ellos quieran. Porque hay de todas clases de estudios. Dándome al espejo un fantástico.